No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento Y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste para darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escuchas Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial creó tu cuerpo Qué sencillo, sin esfuerzo, tan normal Robarte las miradas Baby, tú eres arte, melodía, mi mejor canción La bachata preferida La bachata preferida aventura, mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste para darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Y eso es Grupo Frontera Y Romeo No creen 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 Nadie como tú Nadie como tú Llegaste para darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba